A visperas de un nuevo directo sobre Super Smash Bros Ultimate, donde posiblemente se muestre un nuevo personaje, llega un analisis a un posible personaje para el juego, luego de la votacion, el ganador fue Simon Belmont, por amplia diferencia, asi que empecemos con su analisis! Simon Belmont es el protagonista principal de los videojuegos Castlevania y Castlevania 2, Simon's Quest, para la plataforma Nintendo Entertainment System, tambien hizo una aparicion como personaje disponible en los videojuegos de Castlevania Judgment y Castlevania Harmony of the Spear, es un reconocido cazador de vampiros del siglo XVII, y tambien el primero en aparecer y uno de los mas reconocidos heros de la saga Castlevania, Simon Belmont era el heredero del clan Belmont, Simon y el afamado latigo mata vampiros o Vampire Killer, convirtiendose en el mas famoso cazador de vampiros, habria nacido alrededor del año 1669, Simon crecio escuchando las historias de sus grandes antepasados, que habian derrotado a Dracula, junto con aquellos que lo ayudaron, mientras entrenaba en las habilidades del latigo, solia preguntarse como estaria la altura con estos guerreros legendarios, y ahora podria hacerse la misma pregunta, podria estar a la altura contra estos guerreros legendarios? pues eso esta por verse, de momento ya hemos echado un pequeño vistazo a quien es Simon Belmont, asi que iniciemos con el analisis, no sin antes darle las gracias a Cel Sama, que me ayudo con el moveset para el personaje, nombre Simon Belmont, universo Castlevania, desarrolladora Konami, distribuidora Konami, juego en switch, de momento no tiene, porcentaje de aparicion, 50% posible, continuemos con los pros y contras, para que el personaje pueda ser incluido a smash, pros, 1. hay varios leaks que dan por hecho su inclusion, 2. nintendo tiene una buena relacion con Konami, 3. nintendo ya ha negociado antes con Konami para la inclusion de un personaje, Snake como jugable y Bomberman como ayudante en esta ultima entrega, 4. es un personaje de una de las franquicias mas iconicas en el mundo de los videojuegos, 1. de momento no tiene juego en switch, 2. no es un personaje de nintendo, ahora es momento de ver sus posibles ataques especiales y smash final para el juego, iniciemos con su ataque especial normal, Simon arrojara un hacha cuando presiones B, y esta se arqueara en el aire hasta caer al suelo, funcionara como un proyectil pesado, que cuando golpee cualquier cosa, el hacha desaparecera, excepto que esta podra atravesar plataformas, puedes spamear un maximo de 3 hachas seguidas, luego deberan desaparecer para que puedas volver a lanzarlas, a este ataque lo llamaremos Battle Axe, continuemos con su ataque especial hacia adelante, para este hay 3 ideas, la primera es que Simon arroje dagas, las cuales iran en linea recta hacia adelante, con gran velocidad, estas produciran poco daño, sin embargo seran rápidas, y puedes spamear la cantidad que quieras, vendria a ser un proyectil rapido, a este ataque lo llamaremos dagger, la segunda idea es que Simon lance su cruz hacia adelante, de forma que esta regrese como si de un boomerang se tratase, es similar al boomerang de tungling por ejemplo, golpea al rival, producira daño y nada mas, obviamente cuando la cruz golpea al rival, esta desaparecera, a este ataque lo llamaremos cross toss, y la tercera idea es que simplemente Simon golpee con su latigo, el mata vampiros hacia adelante, similar al ataque de Zero Sweet Samus, seria un ataque para sacarse a enemigos de encima, ya que este tendria un gran alcance, a este ataque lo llamaremos vampire killer, sigamos con su ataque especial hacia abajo, Simon arrojara su agua bendita contra el suelo, esta reventara liberando fuego liquido alrededor, las gotas de fuego causaran daño continuo a los enemigos, funcionaria de forma similar a un cocktail molotov, si el frasco revienta sobre un oponente, le producira bastante daño, ademas de daño continuo debido a las quemaduras, a este ataque lo llamaremos holy water, por ultimo su ataque especial hacia arriba, para este tuve 3 ideas, la primera es que Simon utilice su latigo para salvarse, este en el escenario funcionara como un ataque hacia arriba, en donde Simon atraera hacia abajo a sus oponentes con su latigo, y los estampara contra el suelo, sin embargo si lo utilizamos fuera del escenario, es decir, para intentar salvarnos, este se colgara del escenario con su latigo, seria similar al ataque especial hacia arriba de Zero Sweet Samus en Braw, a este ataque lo llamaremos whip, la segunda idea es que Simon sea rodeado de un enjambre de murcielagos, y lo lleven hacia arriba, estos lo estarian atacando en la animacion, pero podria servir para hacer un especial que los salve, ya que como saben por ejemplo duck hunt, tiene ataques donde en realidad le estan disparando a el, pero fallan, dandole a los demas, en este caso seria algo similar, los murcielagos atacarian a Simon, elevandolo hacia arriba, luego Simon se libera de ellos y cae, asi que a este ataque lo llamaremos bad swarm, y la ultima idea es que Simon salte y se vea envuelto en un pilar de luz, seguido de una serie de cruces que rodean el pilar, a medida que se elevan hacia arriba, e inflingen daño a todo lo que tocan, Simon estara en defenso en ese momento, pero los cubriran estas cruces, que golpearan a todo el que entre en contacto, el pilar de luz lo elevara un poco y luego se apagara, y las cruces desapareceran junto con el pilar, dejando caer a Simon al vacio, a este ataque lo llamaremos grand cross, muy bien, ya hemos visto las ideas para sus posibles ataques especiales, es hora de la smash final, para su smash final tuve 2 ideas, en la primera, el tiempo se detendra para todos, excepto para Simon, durante los proximos 15 segundos Simon podra moverse libremente y atacar a los enemigos, mientras estan congelados en su lugar, cuando finaliza el smash final y se reanuda el tiempo, todos los enemigos se lanzan basandose en el ultimo ataque que los golpeo, seria similar a la smash final de Bayonetta, solo que a diferencia de esta, el tiempo se detendra y no se ralentizara, a esta smash final la llamaremos stopwatch, y por ultimo la segunda idea es que Simon convoque todos los poderes de los Belmont, anteriores a el, para darle mas poder y asi ser invencible, su latigo mata vampiros, ahora estara envuelto en llamas, como ya no hay transformaciones jugables, Simon atrapara con su latigo a sus enemigos al momento de activar su smash final, e iniciara la cinematica donde Simon se potencia con los poderes de los Belmont anteriores, y su latigo mata vampiros, estara envuelto en llamas, este golpeara multiples veces con el latigo a todos los enemigos que atrapo, y los enviara a volar, finalizando su smash final y perdiendo ese estado, a esta smash final la llamaremos power of Belmont, muy bien, finalizando el video te invito a contestar estas preguntas que aparecen en pantalla, empecemos, 1 que proximo personaje te gustaria que analice? 2 te gustaria que Simon pueda ser incluido a smash? 3 te gustaria que Simon sea incluido a smash? 4 que te parecieron mis ideas de movimientos especiales y smash final? les aviso que mañana a las 11 horas de argentina, hare directo sobre el directo de smash bros ultimate, donde reaccionare en vivo a todo lo que se muestre del juego, esperemos que con algun personaje nuevo y modo historia, asi que espero su presencia y compania, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Javiwario, nos vemos mañana, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal! Javiwario Javiwario